Durante el invierno no solo las temperaturas descienden. La capacidad de muchos hogares españoles para cubrir sus propias necesidades básicas va en descenso. Y el frío no ayuda a que estas familias puedan solucionar su situación. El 38% de las familias atendidas por Cruz Roja Española no puede mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura durante el invierno, porcentaje preocupante que crece cuando nos centramos en las personas mayores, que ven cómo la imposibilidad de combatir el frío afecta directamente a su salud y a sus condiciones de vida. Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en invierno la denominada pobreza energética podría ser causa de más muertes prematuras que los accidentes de tráfico en carretera, afectando de manera especial a niños y personas mayores. El problema que genera ese punto es el que si no puedes pagar unos servicios, no tienes trabajo, no tienes entrada, entonces te cortan el agua, te cortan la luz, te cortan el gas y básicamente es como estar en la calle porque un piso sin calefacción, con el frío que hace, básicamente es algo insoportable. Los factores que influyen más gravemente en esta pobreza energética, como la disminución de ingresos en el hogar o la disminución de ayudas y subvenciones, se complican aún más con el impacto de la crisis. De cara a este problema, Cruz Roja Española lanzó en 2012 el llamamiento excepcional, ahora más que nunca, de ayuda a afectados por la crisis socioeconómica. El llamamiento contempla medidas como el reparto de alimentos, el refuerzo escolar, la distribución de kits de emergencia social o el refuerzo de su plan de empleo, atendiendo directamente a las familias en aquellos aspectos en los que más lo necesitan. Acudí a la Cruz Roja como de pronto buscando una ayuda tanto para el sustento, lo que es la manutención de comida y más que todo de vivienda. El pago de suministros como luz o gas puede pasar a un segundo plano cuando las familias no pueden atender necesidades básicas de alimentación o vivienda. Y el apoyo que Cruz Roja les ofrece en este aspecto ayuda a los afectados a redirigir sus recursos para combatir el invierno. Además de esto, la organización fomenta la difusión de medidas y consejos para el ahorro energético, para conocer las condiciones de climatización adecuadas para la salud. En casos de extrema vulnerabilidad, las ayudas puntuales para el pago de facturas de luz o agua se unen al reparto de mantas, estufas o kits de higiene. Pues en principio nosotros desde el llamamiento lo que más estamos ofreciendo es ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentación y productos de higiene para que el dinero que cobran, si reciben una prestación o cualquier otro tipo de ayuda, la puedan emplear para el pago de suministros ya que tienen, digamos, alimentación cubierta por parte de Cruz Roja. El 71% de la población activa atendida por Cruz Roja está en situación de desempleo. Ahora más que nunca debemos ayudarles para que, al menos en su hogar, encuentren un refugio seguro.